pues hoy nos tocó arreglar tres buzones en la misma calle más que nada fue suerte el primero fue el más problemático porque tuvimos que cambiar la caja del correo y arreglar un tubo que rompimos al mover el concreto de la foundation aquí tuvimos que pedirle ayuda a la mamalona la pantera negra ella nos ayudó a enderezarlo sin ningún problema aquí ya estamos cambiando la caja del correo instalando la nueva nos encantan hacer estos trabajos fáciles al final el cliente quedó encantado con el trabajo en este cobramos 350 el otro buzón estaba pegado al otro con el vecino aquí también llegó la super pantera negra ayudarnos este solo cobramos 150 el otro solo estaba como a 300 pies de distancia y fue golpeado por un vecino tuvimos que quitar el ladrillo y mortero vieja para reemplazar con nueva mezcla y nuevos ladrillos este también cobramos 150 al final del día ganamos 650 2 2